Pensaste que no habías pensado, tal vez dijiste lo que no había dicho Te apresuraste a proferir un juicio y te quedó derrota en las manos Nunca amaneces y no fue de noche, nunca nace lo que nunca ha muerto Se te olvidó lo que nunca recuerdas y de tu vida solo quedan penas No es que me burle de tus canas negras, si la verdad no encubre a la mentira Te equivocaste en no saber quién eras, el que conmigo compartía mi vida Y pensaste que iba a quedar clavado en una cruz y ha derrotado al fin Que con mi muerte tal vez ya nadie iba a surgir, te equivocaste, no dimensionaste La magnitud del ser al que retaste, ese fue tu error Tal vez la lluvia mojó tu silencio y la nostalgia devoró en recuerdos Y de tu vida solo quedan versos, que de los tontos eres el ejemplo Nunca amaneces y no fue de noche, nunca renace lo que nunca ha muerto Se te olvidó lo que nunca recuerdas y de tu vida solo quedan penas No es que me burle de tus canas negras, si la verdad no encubre a la mentira Te equivocaste en no saber quién eras, el que conmigo compartía mi vida Y pensaste que iba a quedar clavado en una cruz y ha derrotado al fin Que con mi muerte tal vez ya nadie iba a surgir, te equivocaste, no dimensionaste La magnitud del ser al que retaste, ese fue tu error Ese fue tu error